Buenas noches. Algunos me conocéis, me llamo Manuel, soy enfermero y, mira, casualmente, vengo del trabajo. Y cuando vengo del trabajo miro las noticias para encontrarme con las alegrías que me da España ahora que vivo en el extranjero. Y bueno, hoy me he encontrado una noticia que, hablando finamente, me ha molestado. Me ha molestado. Voy a enseñárosla. Y que sí que es un derecho de todos los españoles y no como el aborto, que es el derecho a decidir lo que todos los españoles somos y significamos. Que es un derecho y no como el aborto, que es el derecho a decidir lo que todos los españoles somos y significamos. A esta parte de lo que todos los españoles somos y significados entraré después. Pero vamos a centrarnos en el tema. No es un derecho. Señora vicepresidenta, existen tres posibilidades respecto al aborto, en términos legales, hablando. La primera es un derecho universal y todos los españoles, bueno, todas las españolas, tienen derecho a recurrir a él. El segundo es un delito y está totalmente prohibido y penalizado por ley. El tercero es un privilegio. Sabemos que para usted no es un derecho universal, por lo cual nos quedan dos. Es un delito, es un privilegio. Dígame usted, ¿cuál es la suya? ¿Quién tiene derecho a acceder al aborto? Porque si es un delito, debería estar totalmente prohibido y no tener una absurda ley como la que está intentando aprobar ahora mismo Gallardón. Bueno, la que va a aprobar Gallardón, ¿cómo va el tema? Y si es un privilegio, dígame usted, ¿quién tiene derecho a eso? Espere, sí, como en los años 50, que eran las niñas ricas de papá que tenían el privilegio de viajar a Inglaterra para poder practicar aquí un aborto. ¿Verdad? Verá usted, como enfermero que soy, estoy formado en temas de bioética. Y de hecho es un tema que personalmente me apasiona y suelo estudiarlo cuando me es posible. Así que aquí podría entrarle yo a un análisis detallado del aborto desde los cuatro principios bioéticos, la beneficencia, no maleficencia, la justicia y la autonomía. Sin embargo, sé que esto no va a ser interesante ya que llevaría mucho tiempo y mi objetivo en este vídeo nos dará una explicación. Es más bien rebatir su postura de que el aborto no es un derecho. Verá usted, la última vez que yo lo miré, España resulta que era un país democrático, era un país libre y también era un país laico, si no me equivoco. Y lo de laico no lo estoy mencionando por casualidad. No, 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 hay una buena razón. Luego lo explicaré, no hay problema. Entonces, según usted, usted que es una persona poco importante, es la vicepresidenta del gobierno de España, dice que el aborto no es un derecho. Esto entra en contra, totalmente contra lo que se supone que España es. España es un país libre y democrático. Entonces, ¿cómo puede cuadrar que el aborto no sea un derecho en un país libre y democrático? ¿Sabe usted qué ocurriría en un país libre y democrático con una educación política crítica de su ciudadanía? Lo que ocurriría es que si una figura importante como usted hiciera una declaración como la que usted ha hecho, que el aborto no es un derecho de todos los españoles, a continuación debería salir dando una muy buena explicación al respecto o debería dar su dimisión. ¿Sabe usted cuál es el problema, señora Sánchez Santa María? Que España no es un país libre y democrático y no lo ha sido nunca desde que yo tengo memoria. Pero es que después llega la segunda gran parte de su declaración, cito textualmente, que es el derecho a decidir lo que todos los españoles somos y significamos. Es sin duda una declaración interesante. Existen dos posibilidades de lo que usted ha querido decir con esto. La primera es nada, que no son más que un montón de palabras bonitas puestas ahí para ver, no sé, supongo que para llamar la atención o porque simplemente quedan bien y... Aunque realmente no quería usted decir nada. Pero yo me decanto por la segunda, lo que realmente implica su declaración. ¿Qué es el derecho a decidir lo que todos los españoles somos y significamos? O sea, según usted, el aborto, o sea, la legislación y la postura legal de España respecto al aborto debe ser la postura de todos los españoles al respecto, ¿verdad? O sea, ¿está usted diciéndome que con la postura que adopte el gobierno de turno respecto al aborto está respetando las opiniones, creencias y valores de todos y cada uno de los españoles? Y digo yo, ¿y qué hace usted con los españoles que piensan diferente? No sé, ¿los detienen y los llevan a un centro de reeducación para que vean la postura correcta del gran gobierno de España? ¿En qué momento, señoras de Santa María, en qué momento España se ha convertido en un país teocrático? ¿En qué momento hemos empezado a adoptar posturas puramente religiosas respecto al aborto o otro sinfín de decisiones que se pueden tomar? Y es que esta es una de las cosas más graciosas de España. Es que parece un chiste que aunque a mí no me hace ni puta gracia. Verá usted, España se declara laica y aconfesional y así me lo enseñaban a mí en los libros de texto de cuando era niño y sé que hoy día siguen enseñando lo mismo. Y sin embargo, cada año dedica cientos, si no miles de millones de euros a la iglesia católica. Eso además de dar la opción a los españoles de marcar su casillita en la declaración de hacienda para donar más dinero a la iglesia. Entonces estos son conceptos que personalmente me resultan, en el mejor de los casos, chocantes, por no decir que totalmente contrarios. ¿Verdad? Soy laica y aconfesional, dono dinero a la iglesia. ¿A qué viene todo este revuelo respecto al aborto? Bueno, yo veo tres razones y no son excluyentes. De hecho, creo que las tres son válidas. La primera de todas es que esto es una cortina de humo cojonuda. O sea, muy buen trabajo, sí señor. Estamos en medio de una crisis. Los parados que hasta hace poco estaban por encima de los 6 millones y por lo que me he enterado, esa noticia que ha bajado por debajo de 5 millones no viene a ser muy cierta. Y además de que tenemos una clase política que sigue expoliándonos un montón de corruptos y ladrones como el Urdangarín y la Infanta Cristina, por poner un ejemplo, que no solamente no van a devolver ni un duro de lo que han robado, sino que ni siquiera pisarán la cárcel. Y otras mil cosas que nos están jodiendo. Hablando claro, que nos están recortando derechos, nos están recortando subvenciones, nos están quitando servicios que hasta hace poco eran públicos y los están privatizando. El aborto es una cortina de humo genial. La segunda posibilidad es que el PP, viendo que está yendo a la baja en intención de voto, esté sacando una postura claramente, tendiendo a la postura de la Iglesia Católica para intentar recuperar los votos de los creyentes. Lo cual reconozco que como maniobra política es buena, no es correcta, pero es una muy buena maniobra política para recuperar votos. Y la última es que el PP esté cayendo ante las influencias de la Iglesia Española y esté llevando a la legislación más en apoyo a la Iglesia, más a favor de la postura eclesiástica de esto. Como decía, las tres opciones no son excluyentes, de hecho yo creo que son una combinación de las tres. Volviendo al tema de su declaración, señora Sáenz de Santa María, que el aborto no es un derecho de todos los españoles. Bien, un país en el que el aborto no es un derecho de todos los españoles no puede denominarse ni libre ni democrático. ¿Por qué una mujer decide abortar? Pues hay mil motivos. Pueden ser motivos económicos, que sencillamente no pueda mantener otro hijo. Pueden ser motivos traumáticos, que haya sido violada y no pueda realmente afrontarse a cargar con el fruto de esa violación. Sería una crueldad pedirle lo contrario. Podría ser una razón de que el niño venga con una deformación tan grande que le va a ser imposible llevar una vida digna. O puede ser también que la salud de la propia madre esté en peligro por el embarazo. Sea cual sea el motivo que lleva a una mujer a decidir abortar, ¿quién puede permitirse entonces juzgar si ésta tiene derecho o no a hacerlo? Mi respuesta al respecto es clarísima. Nadie, absolutamente nadie. Que haya una ley de plazos que dé un margen razonable a la mujer para tomar esta decisión, que a partir de ella se decida que no es posible, me parece razonable. Pero nadie puede decidir que una mujer no tiene derecho a abortar. Nadie puede permitirse el lujo de juzgar a una mujer por decidir abortar. Para empezar, porque el aborto es una de las decisiones más difíciles a las que una mujer tiene que enfrentarse. Eso es así. Y eso es así para mí, esto es así para un médico, para un juez, o para usted, señora S. de Santa María. Usted no puede afirmar que el aborto no es un derecho de todos los españoles. Seguro que más de uno diréis que este tío seguro que es uno de estos típicos superliberalistas que dice sí al aborto sin pensárselo dos veces. ¡Uh! Os voy a dar una gran noticia. Como ya os he dicho, yo soy una persona muy crítica y he estudiado mucha bioética y me he formado mi propia opinión. Y mi opinión al respecto es que salvo unos cuantos casos justificados como podría ser una violación, la salud de la madre o que el feto tenga una formación demasiado terrible para llevar una vida digna, en general soy contrario al aborto. Y no me da vergüenza decirlo. En general soy contrario al aborto. Pero hay una cosa que tengo clarísima. Mi postura bioética no me da derecho a decidir sobre la decisión de otra mujer. No me da derecho a decir si una mujer tiene derecho a abortar o no. Tampoco me da derecho a juzgarla por hacerlo ni a menoscabarla ni a menospreciarla por su decisión. Como ya he dicho, es una decisión muy difícil. Y si a mí, que me estoy formado en estas cosas, que he estudiado, me he molestado en formarme bioéticamente, no me da derecho, ¿qué derecho le da a usted, señora César de Santa María, asegurar que el aborto no es un derecho a todos los españoles? ¿Qué derecho le da a usted prohibirlo? Señora, lo que sí le voy a pedir es un favor. Si llega el día en el que el aborto deja de ser un derecho para todos los españoles, al menos tengan ustedes la decencia de quitarle el disfraz de democracia al sistema político español y llamarlo como lo que es, una oligarquía. ¡Gracias!